8 con 33 minutos y es un gusto estar con ustedes en esta mañana como siempre actualizándonos con detalles del pronóstico del tiempo que nos espera y que está sucediendo en el territorio mexicano seguimos todavía con este anticiclón generando este ambiente despejado con escasa nubosidad por supuesto y sin precipitaciones en gran parte del país esto favoreciendo a temperaturas que se mantienen frescas atempladas en gran parte del territorio por la mañana pero si permite que se eleve durante la tarde y es el caso el día de hoy que arranca con 21 grados ya 22 durante esta mañana elevándose hasta los 33 durante esta tarde se torna caluroso así que si le gustan las altas temperaturas a disfrutar el día de hoy ya lo sabe responsablemente con algún protector solar algunos lentes de solo gorra no es además y tiene actividades al aire libre y por supuesto preparado para la noche que se torna agradable con 26 grados aunque el ambiente bochornoso ya se empieza a sentir esta mañana persiste a lo largo de la tarde y en la noche nos despedimos de él y le damos la bienvenida al fin de semana que tenemos en cuanto a las temperaturas de 19 hasta 32 grados para este viernes se viene también el viento del norte a lo largo de la noche y cambia la situación un poco refresca rápidamente y a partir del sábado vemos el descenso en la temperatura de 15 hasta 22 grados así se mantiene fresco por la mañana templado por la tarde y se extiende para este domingo de 14 a 21 grados también comenzamos a ver ese 20 por ciento de probabilidad de lluvia nada muy relevante pero si ocasional aislada en zonas montañosas para el día lunes y martes también con estas condiciones de mínimas de 14 a 15 grados máximas de 23 elevándose para el martes hasta los 26 grados así se mantiene la semana a lo largo de los siguientes días vemos cambios graduales pero nada muy importante hasta aquí el reporte del tiempo que siga teniendo excelente mañana y quédese que hay mucho más aquí en telediario buenos días